Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cuadrenos de Ruedas Hoy nos encontramos en la mitad del mundo de mi linda ciudad de Quito, amigos Estamos en el centro de la mitad del mundo, amigos Hoy vamos a conocer una moto bastante bonita Una moto Sport Adventure Una moto Sport, se podría decir, sí, Adventure Así es, tal cual Miren, una Sontes Sontes X310, amigos Una moto muy bonita, con unos acabados muy bacanos, muy impresionantes Vamos a ver su ficha técnica y todo lo demás Sin más, vamos a darle Wow, amigos Claro está que esta moto va a robar muchas miradas Muchísimas miradas Tanto por su diseño aerodinámico que tiene Por sus plásticos La combinación de color que le ha hecho el propietario Muy bonito, muy bacano Me gusta esa combinación de color que tiene Cosas a recalcar de la motocicleta Vamos a ver Una cúpula que se sube y se baja, es regulable Chévere, un parabrisa, no sé cómo le conozcan, la verdad Me encanta Algo bacano y bastante futurista Y bastante moderno Es el sistema de iluminación LED que tiene la motocicleta Y mira cómo tiene estos cortes que te ayudan a romper el viento A desviarlo al radiador Te ayudan ir con la aerodinámica de la motocicleta Vemos también que tiene barras invertidas De una medida bastante prudente, bastante buena Y adicional a todo esto Barras invertidas y todo lo demás Tiene lo que es un disco de freno con ADS Sí amigos ADS Por temas de seguridad Una pinza de cuatro pistones O sea, va súper bien Unos daros de magnesio Con un acabado bastante agradable Bastante chévere A mí me encanta Cómo se han tomado el detalle de hacer estos acabados Me gusta Una llanta 110-70 rim 17 Una muy buena combinación entre el peso de la motocicleta Con la potencia del motor que ya vamos a ir a chequear Ir a ver esa potencia bastante buena que nos va a entregar esta motocicleta La motocicleta me encanta Sontes te lo hiciste con este modelo Me gusta el material El acabado como tal Cómo lo has hecho Bacano Vemos que aquí tiene sus direccionales LED también en la parte de aquí Y me gusta Y tiene su pequeño detalle aquí de Sontes Me gustan estos cobertores Se los ven bien fijos, rígidos Me gusta el material como lo han hecho Tiene un negro con un acabado medio robusto Bastante bonito, bastante atractivo Me gusta más con la aerodinámica Como digo, la motocicleta por doquier Por todas partes, amigos Vamos al motor ¿A quién no le interesa este motor, amigos? A ver Este es un motor de comprensión alta de 12 a 1, amigos Es un motor que ya genera fuerza Genera fuerza Tiene tecnología Es un motor monocilíndrico Un solo cilindro Tiene lo que es 4 válvulas Doble árbol de levas en el cabezote En el cilindro, en la cabeza No sé cómo le quieran decir ustedes la verdad Que generan 35 caballos de fuerza Bastante bien, bastante agradable para esta motocicleta Tiene 6 velocidades de estándar Un embrague normal Algo bueno que viene con inyección electrónica Como le he dicho, inyección electrónica Lo que nos va a ayudar es ser eficiente Economizar gasolina Y que el desempeño no varíe Independientemente del clima Va a ser igual tanto en costa como en la sierra Muy bien por esa parte Este es un cobertor No es el chasis por si acaso Me encanta Muchos detalles a recalcar de la motocicleta Un color de Sontes Que tú puedes reconocer estas motocicletas Es por ese color muy bonito No sé, un color medio atractivo No, no medio Atractivo amigos Y su detalle de Sontes por doquier también Me gusta su doble salida De escape, su doble sosto Pero hay un detalle aquí Que vamos a ir a ver al otro lado Algo muy curioso Que puede ser que le limite mucho a la motocicleta Me gustan sus estribos En la casa son retráctil Su patita de freno Igual con su detalle de Sontes O sea, Sontes Te lo hiciste con todos estos detalles Miren aquí Por acá también dice Sontes O sea, dejan su marca por todas partes Miren este basculante cuadrado Con un diseño bastante chévere Bonito Moderno Se podría decir así En la parte de atrás Un disco de freno también con ADS También con una mordaza Perdón, con una mordaza de un pistón flotante En la parte de atrás La llanta posterior Es una llanta 160 60 rim 17 Estas llantas por defecto No tienen tubos Son radiales Me gusta Como decía El tipo de aros Como está diseñado Me gustan estos pequeños detalles Que hacen la gran diferencia Amigos Les cuento un dato Sontes Es 100% china Una marca asiática Con decirte Que tiene 600 ingenieros Para fabricar partes y piezas Todo tiene un porqué Un ingeniero Para que te fabrique un mando Y lo mejor de todo eso Es que lo patentan Nadie más puede ser un mando similar a este O sea Tienen 600 ingenieros Amigos Quiere decir que todo tiene un porqué El asiento El exhausto El estribo Todo Todo tiene un porqué Amigos Sigamos con el video Me gusta la parte de aquí Como está bien limpia En la parte de atrás Tiene tecnología LED Direccionales LED Por la parte de por aquí Me gusta el diseño como tal Mira Se lo ve muy bueno Muy resistente La porta placa Todo se ve muy agradable La verdad Los apoyamanos Para el pasajero Mira Los apoyamanos Para el pasajero Con un cauchito Para que sea Una contextura más agradable Algo que les decía Miren como sale El catalizador Lo tiene en la parte de abajo Pero miren ese tubito Que tiene Muy pequeño Muy pequeñito Diría yo En un 110 En una 125 Viene un tubo así Un tubo de escape ¿Qué es lo que pasa? Que sea como sea Nos va A ayudar Que la moto Se limite mucho Si tienes la posibilidad De comprarte El full system De esta motocicleta Cómpratelo La moto está bien Viene con 35 caballos De fuerza Pero eso le limita Amigos Miran esos tubitos Chiquiticos La verdad No Ahí se jalaste Las cuadras Antes Algo que me gusta Es el amortiguador Regulable Le puedes bajar Subir La suspensión Dependiendo tu estilo De manejo Por acá vamos a encontrar Una cadena 520 Con o rim Con una catalina De 42 dientes Va bien Perfecta combinación Entre el kit De arrastre Con el motor Hace un trabajo Perfecto Diría yo Me gusta El detalle Del motor El color Como decía Me gusta Un motor Bastante confiable Bastante seguro Miren este asiento Amigos Se lo ve De un compuesto Agradable Como digo Se lo siente agradable Pero yo creo que Después de un tiempo Bastante Sentado aquí Como que va a ser Duro Cansado Tocaría hablar Con el propietario A ver Que nos cuenta A pesar que tiene Un diseño Bastante bonito Bastante atractivo Me gusta No voy a decir Que no Me gusta el diseño Aquí las piernas Van más cerradas Más cómodas Pero tocaría ver Que tan bueno Es para un viaje Llegando A la parte De acá Vamos a encontrar Muchos mandos De interacción Muchos botoncitos Que uno Para que será este Para que será el de acá Mira por acá Esta moto No tiene el switch No tiene la llave De combustible Lo que si tiene Es un sensor Que tu puedes Claro Prenderla Y hacer todo Lo que tienes que hacer Mira Por acá Para bajar la cúpula O el visor No se como le quieran decir Ustedes Pitos direccionales Viene todo Es más Viene hasta Con modos de manejo Modo eco Modo sport Mira O sea Chévere esta motocicleta Aquí tiene el modo eco No se si le logran ver Me gusta esta motocicleta Por todos los detalles De Sontes Un velocímetro LCD Full color Nos indica Todo lo necesario Como direccionales Revoluciones por minuto Temperatura Del motor La hora Kilometraje El trip Todo lo necesario También nos indica Lo que es La temperatura del motor Obvio que nos tiene que indicar ABS O sea nos indica Toda la información necesaria Útil De estas motocicletas De hoy en día Con toda la tecnología Que tiene Algo bueno y chévere Que han implementado También es el cargador USB Acá Vean ustedes Eso es buenísimo Todas estas motos Adventure Sport O Adventure Deberían de implementar Todos estos detalles Porque Todos viajamos Nos gusta El camino Y queremos Tener también batería Para grabar Todas nuestras aventuras Me encanta Mira Este detalle De aquí Regulable Lo puedes hacer Más apegado Más lejos Los espejos Van muy bonito Van con el estilo De la motocicleta La verdad Me gusta esta motocicleta Amigos Bueno amigos Te cuento Esta moto pesa 159 kilos Peso potencia La mejor opción Tiene un peso normal 35 caballos de fuerza Es bastante Para una motocicleta Algo bueno Y que yo agradezco A ver Si tú tienes una moto 250 Una moto 200 Si quieres subir ya A la casi mediana cilindrada Esta es una mejor opción No tanto por el motor Sino por la conducción De manejo Tiene el modo eco Que limita la motocicleta Y tiene el modo export Donde da todo su torque Toda su fuerza Y eso es bueno Se agradece Porque cuando empezamos De una moto pequeña A una moto grande No sabemos como va a responder Como va a reaccionar Y eso es buenísimo Se agradece Me encanta esta motocicleta Por eso Y por eso la recomendaría Una la calidad Se ve de un buen material Se siente muy agradable Sus componentes El peso es perfecto Peso potencia La mejor opción Y sobre todo Los modos de manejo Es buenísimo implementar En esta mediana cilindrada Porque quien no quiere tener Una moto 300 Hoy en día Todo el mundo Quiere tener una moto 300 De un motor 150 Un motor 200 Quiere subir a un 300 Obvio Muchísimos usuarios Queremos eso Y obvio Si está bien asistido Por temas de seguridad ADS El modo de manejo Inyección electrónica Que sea más eficiente Estos motores generan Más fuerza Consumen más Así no tiene que ser asistido Por algo que le ayude A economizar Sin más amigos El precio de esta motocicleta Vamos a hacer en la serie Exponiendo motos Ahí vamos a preguntarle Al usuario Cuánto le costó Cuál es el top speed Claro la ficha técnica Dice 150 kilómetros por hora Pero es mejor Preguntarle a un usuario Sin más amigos Chao Buenas rutas Desde la mitad del mundo Para ustedes Ecuador en dos ruedas Chao